Yo crecía allá en el Valle, estuve toda mi infancia, hice la primaria, la secundaria la hice en Sausal, y venía todos los días junto con mis hermanas y otros compañeritos de allí del Valle, no había camión, al principio unos años no había camión, nos traían cuando podía el papá, si no nos daban a ventón de ahí mismo o si no a la carretera, teníamos que ir, teníamos que ir porque para poder llegar a la escuela diario, salíamos a las 3 y regresábamos a las casas a las 5, a veces más noche, porque nos dejaban en la carretera y era caminar, 7 kilómetros de la carretera ahora estaba la casa, todos los días, todos los días, a veces lloviendo, con sol, con viento, pero siempre listos para la escuela. Mi mamá nos impulsó mucho a estudiar, a leer, ella leía todos los días, todos los días era su distracción, leer, terminaba de hacer su quehacer, la comida y era leer, la gente que la conoció, los maestros, amigos de la familia saben que ella era una lectora permanente y todavía en la casa de mi padre están muchos libros que ella dejó, y ahí aprendimos nosotros a leer, a compartir, pero aparte de eso fue una vida normal, me acuerdo que mi papá llegaba, nos invitaba, vamos a ir a cenar, a cenar, y rápido nos arreglábamos todos para venir acá a la ciudad, o allá mismo los fines de semana vamos a ir al campo, o vamos a ir a la playa, que la playa nos llevaba allá a la salina, con una familia cova rubias que tiene un campo turístico, para allá íbamos, y fue una infancia feliz. Ya a los 14 años ya empecé a estudiar para maestro y ya fue diferente, porque ya me obligó a estar acá, ir y venir también, hasta que a los 17 años yo termino y me mandaron a trabajar al Ejido Uruguay Jaramillo, pero yo antes de salir de la escuela ya tenía yo una plaza alfabetizante, y yo a los 15 años ya me dieron mi primer grupo en el Valle de Guadalupe, mi primer grupo con el que empecé a trabajar y el primer grupo que enseñé a leer. Después de que yo terminé titulado como maestro de educación, me especialicé en México en la licenciatura en la atención de menores infractores e inadaptados sociales, en la escuela superior de especialidades, allá estudié eso en el 75, 70-75, luego después hice otra especialidad en Saltillo, Coahuila, licenciado en atención de problemas de aprendizaje. Después hice aquí en Mexicali, en Senada, la maestría en administración pública y educativa. Porque los jóvenes hay que impulsarlos en lo que sea, en la habilidad que tengan hay que apoyarlos, en el campo, en el deporte, en el trabajo, en el estudio, en lo que sea, hay que impulsar al joven. Aunque no tenga estudios, algo, algo bueno tiene ese elemento. Y la última, última iniciativa que es una ley y que está moviéndose a nivel, bueno, a nivel mundial, a nivel nacional, es la ley contra el bullying. Yo fui el inicialista aquí en Baja California, cuando presento las evidencias en video y presento mi iniciativa de ley para contrarrestar el bullying en Baja California. Yo veo a un México distinto. Quiero y sueño, espero ver otra clase de vida para la familia, a la juventud, a los niños, a los ancianos, a las madres solteras, a los universitarios. Otra clase de vida, porque México es un país rico. Aún de todo lo que le ha pasado a mi querido país, es rico, pero lo más rico es la gente.